Nesle quiere hacer llegar a todos los hogares un mundo de fantasía. Solicita tu pasaporte Nesle, puedes ganar fantásticos viajes a Eurodisney cerca de París y conseguir vídeos y libros. Nesle alimenta tus sueños. ¿Por qué miras las cosas de otra forma? Nueva serie exclusiva Clio Graffiti. Nuevo Renault Clio Graffiti. Tal para cual. Diccionario enciclopédico Larus. Una gran obra de consulta en fascículos semanales totalmente actualizados. Una gran inversión para usted y su familia. Los dos primeros fascículos por solo 100 pesetas. Saludos señores desde Televisión Española. ¿Qué tal están pasando la tarde? Les aconsejo que no se pierdan ahora la historia de cómo se hizo el mago de Oz. Nos lo cuenta una actriz que ustedes conocen, Angela Lansbury. Para todos tenemos después la llegada de sus majestades, los Reyes de Oriente, a Barcelona. También tenemos deliciosas historias de dibujos animados. El pato Donald, Daisy, los conejitos, las ardillas, especial Disney. Y esta tarde despedimos una serie. Verán el cuarto y último episodio de Historia de dos ciudades. Señoras y señores, que su domingo sea especial y que esta noche se cumplan sus deseos. Saludos a todos desde su televisión, Televisión Española. Buenas tardes.